Max TV Hola, soy Olga Dumet y estoy muy contenta de estar en Max TV de Ecuador para el Mundo en el programa Proyectándonos con Ivonne Bacchi, a quien le vamos a dar la bienvenida. Querida, querida Ivonne, ¿cómo estás? Aquí me parece que estamos un poco lento la conexión. Hasta que contestes, demora para yo escuchar. Sí, seguramente se va a mejorar ahora. Nos escuchas bien desde Qatar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, mi vida? Qué gusto tenerte aquí, estuviste fantástica. Gracias por venir, Anita, gracias por venir. Estuvo tan linda la exposición que, según todos dicen, fue el Ecuador el mejor desfile, la mejor ropa, los sombreros que hicieron tanto eco en todas partes. Y verdaderamente te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Qué belleza de que estés. ¿Y cómo le fue después? A ti por la invitación. Realmente fue una experiencia increíble poder acompañarte en Qatar y sobre todo por representar al Ecuador. La verdad que me sentí muy a gusto. El pabellón de Ecuador, como lo mencionas, fue uno de los más visitados dentro de los internacionales, sobre todo por la acogida que tuvo tanto la presentación del desfile como lo que se presentó de parte del emprendimiento con artesanos. Que te agradecen mucho que hayas sido tú el medio por el cual pudieron ellos exponer, a través mío, el diseño de sus manos y sus creaciones. Tantos artistas que colaboraron para poder crear esos bolsos, esas carteras, esos sombreros, que con mucho orgullo llevamos para Qatar, un lugar tan distante, pero que a la vez sentí tan cerca. Y comentarte que los resultados fueron muy satisfactorios, sobre todo por los nexos que hemos tenido. Hemos recibido correos electrónicos y mensajes de personas que siguen pensando en que el sombrero ecuatoriano tiene un reconocimiento y que desean tenerlo más cerca de ellos en el mercado de Qatar. Sí, así escuché muchísimo. Aquí me están pidiendo muchas personas, y donde quiera que yo voy siempre llevo tu sombrero también. Estuve ahora justo hace... Ayer, ayer acabo de regresar de Oman presentando las copias de las cartas credenciales en Muscat. Y el sombrero también llama la atención donde quiera y les muestro lo que es y qué es hecho a mano. Son artistas ecuatorianos maravillosos. Así que tenemos que promocionar mucho, mucho más el Ecuador en todo sentido. Yo creo que, como tú sabes, Olita, la moda es parte de la cultura que muestra lo que somos verdaderamente. Y es un orgullo tener artistas como ustedes, diseñadoras maravillosas, que no solamente lo hacen por el fashion, sino también por mostrar lo que tenemos como Ecuador, como riqueza nuestra, de los artesanos que trabajan tan maravilloso. ¿Sabes qué otra cosa que les gustó muchísimo fueron tus productos de cuero? Los cinturones, collares de cuero. Fantásticos. Así es. Este emprendimiento de los artesanos que nacen en la provincia de Manaví con respecto a La Paja Toquilla fue fantástico. Se pudo armar, como sabes, en un tiempo realmente récord, pero se llevó verdaderamente lo más intrínseco que la provincia tiene, que es eso, La Paja Toquilla y el haber escogido cada uno de esos diseños de una forma que puedan combinarse con la moda. Como tú sabes, la moda es un medio, es un lenguaje y es un medio de cómo se expresan las personas en un país y es un medio de comunicación muy interesante que puede llegar a unificar culturas. El tema del cuero, como sabes también, que se utiliza mucho en la serranía, sobre todo los artistas en el austro, lo trabajan con mucha dedicación. Son tratados aquí, es cuero ecuatoriano, se le ha dado todos los tratamientos necesarios para poder ver que tengan mucha maleabilidad, para poder llegar a esas formas de ser trenzados, de tener volúmenes para que puedan ser adaptados a diferentes tipos de usos, sobre todo en lo que llevamos para presentar en collares, se juntó con la tagua y realmente nos llenó de mucho gusto de que se armó una colección que llenó no solamente una provincia, sino la intención de unir al Ecuador dentro de una diversidad y pienso que eso fue el propósito que fue muy cumplido. Entonces me encantó mucho la experiencia. Sí, te agradezco mucho, Lita, porque realmente, como dijiste, fue el último momento, porque tú sabes que esta exposición que hacen de GIA, la hacen, yo pensaba que era una vez al año y cuando yo llegué aquí en noviembre, era el día que llegué, tenían el evento y me invitaron y cuando yo vi que habían dos, tres países representados, les dije, quiero que el Ecuador esté en la próxima presentación que sería, para mí, pensaba que iba a ser en noviembre, pero resulta que lo hacen dos veces al año y que el siguiente era en abril, entonces me informaron un mes antes o menos, me comuniqué con ustedes y te dije para que puedan venir, lo hicieron y lo hiciste fantásticamente bien. Una cosa que me llamó la atención es que, como dices tú, el cuero lo tratan muy bien. Antes yo me acuerdo que el cuero que teníamos era un poco más duro, que no podía, pero ahora se está haciendo de una forma tan bien que no le quita nada al italiano. ¿Te acuerdas que estuvieron presentados también las carteras italianas? Al lado de Ecuador estaba Italia presentando sus carteras y sus bolsos y también todo lo que es cuero italiano y el nuestro yo lo veía mejor, sinceramente te digo, los colores que utilizaste y la calidad que se tenía se veían mucho más atractivos y mejores que los italianos inclusive, ¿no? Correcto. Realmente los artesanos han logrado tener ya, dominar la técnica y sobre todo no ponerse en, digamos, para ellos ha sido un aprendizaje y ha sido un trabajo que les ha tomado alrededor de unos 4 a 5 años llegar a utilizar la curtiembre de la forma efectiva. Como tú sabes, antes se utilizaban solo para carteras y zapatos, pero ahora esta incursión en diversificar en accesorios como cinturones, prendedores, tocados de cabello, ha hecho de que ellos también vayan como teniendo mucho más aprendizaje dentro del uso de sus manos con anilinas que pueden obtener importándolas, saben el esfuerzo que ha sido el tener que involucrar gastos que se convierten en inversión al final del camino en todo lo que tiene que ver el producto como materia prima para luego sacar un producto terminado de la categoría que hemos presentado. Esta fábrica tiene cerca de 150 artesanos que vienen de diferentes partes de la provincia de La Suay y que han estado en contacto permanente con el producto y que dominan la técnica. Entonces lo hacen a mano, los cortes son hechos no en láser, son hechos con tijeras específicas. Las mediciones de ellos hacen que también tengan proporciones que vayan acorde con el tamaño de la persona. Antes hacían cosas un poco desproporcionadas o por decirte la textura que le daban al cuero, como tú mencionas era muy dura, pero ahora han aprendido a dominar esta técnica. Y la verdad que sí, no se igualan. Dentro de Latinoamérica se ve muy poco la apreciación del cuero en esta manera, porque lo hacen metalizado, con colores de tendencia. Y entonces ese es el aporte que les damos también en lo que es asesoría técnica, sobre todo de que aprendan de que hay tendencias en el mundo y que la gente se inclina a ellas al momento de elegir la compra. Y bueno, quería preguntarte qué opinaba la familia real, que tuviste tanto contacto con ellos y el resto del cuerpo diplomático. ¿Cómo se sintieron de ver la presentación de nuestro país? Todos me dijeron que fue el mejor país que presentó. Sinceramente te digo, yo quedé tan orgullosa de la presentación tuya y de Liz Cárdenas. Tú estuviste fantástica, fue la primera presentación que se dio y la mejor. Me mencionaron mucho el sombrero, ¿sabes? Que siempre mencionan el sombrero, que quieren tenerlo más aquí, que quieren que se conozca más en el Ecuador. Y el tema del cuero, esas son las dos cosas que más llamaron la atención. Aparte de la ropa, que es elegante, y la mezcla que había entre la ropa moderna, pero también con un toque un poco más, no sé, oriental, ecuatoriano, indígena. Mezcla de todo, que fue muy diferente a lo que se mostró después. Tú sabes que aquí es más tradicional, pero lo nuestro es esa mezcla, que es lo que el futuro, yo creo que eso es lo que quiere la gente, una moda que sea de acuerdo con la cultura y que muestre también mezclas de la cultura con lo moderno. Una cosa que quería preguntarte, aparte de lo que me llamó la atención y lo que me dijeron aquí también ellos, es no solamente los collares y los cinturones y las carteras, sino también los aretes que tenías, que también eran el cuero, ¿verdad? Los aretes fueron elaborados en seda, en cordón de seda, y tenían un entrenzado que fue hecho también en la sierra. Entonces, tiene una mezcla un poco de la técnica ancestral que utilizan en el tejido, pero con tendencia moderna. Entonces, sí, hay una mezcla con un contraste muy importante, y sobre todo que queríamos que llamen la atención por el volumen. Acuérdate que la pasarela está muy distante del espectador y queríamos cosas que en la presentación llamen la atención, pero que vayan fluyendo a sí mismo con todo lo que se presentó en cuanto al vestuario. Así que los aretes realmente sí fueron una pieza clave, pienso yo, dentro de la colección. Sí, me están pidiendo bastantes personas que quieren los accesorios. Quiere decir que la mayoría del atractivo que fue por la mezcla que se dio, como te decía, la mezcla entre moderno y lo tradicional, es esa, ¿no? En los aretes, que llamaron la atención muchísimo, los sombreros también pintados a mano, pero aparte de eso, la forma del sombrero, la elegancia y la, ¿cómo se dice? Softness, que se pueden doblar. Esa es una de las cosas que son prácticas los sombreros nuestros de Paja Toquilla, que nadie los tiene más que el Ecuador, pero también el cuero, el cuero, el cuero, el sombrero, los aretes y la ropa también, pero la ropa ya era como segunda parte porque llamaba la atención algo nuevo, que era lo que traías con la mezcla de la Paja Toquilla, también el atagua y el cuero. Así es. Entonces eso es una historia. Yo creo que la próxima vez, Oiguita, y quiero que estén presentes siempre en los eventos que se va a dar aquí con la moda, que pongan historia de cada uno. De acuerdo. Es bueno contar la historia, la mezcla de por qué y cómo se dio esto, qué quiere decir, qué tiene. Una de las cosas que debemos traer también, yo creo que va a ser la próxima vez, filigrama, ¿no? La que se hace en Cuenca también, la joya nuestra. Es como tejido, igual que el sombrero, pero es tejido con la plata, ¿no? Es la plata, ¿cómo se llama? Sí, el hilo de plata y también ellos utilizan la filigrana, como bien lo mencionas, en la zona de Gualaseo y sí, ese es justamente parte de la identidad de esa zona específica del país. Así es. No, no estaban encantados todos, sinceramente te felicito, te felicito. Y otra cosa que quería contarte también, me llegó una carta maravillosa de tu papá. Tú sabes que tus padres son amigos del alma y los quiero muchísimo. Sí. Y recibir de enano esa carta tan linda, y él cuando yo era, yo digo siempre en mi otra vida, creo que era un artista, cuando pintaba. Así es. La mejor presentación que me dio, él fue el que me presentó la primera vez que puse en el Ecuador, en el 81 creo que fue. Correcto. Y enano fue el que me presentó como artista y escribió maravilloso. Y esa carta que recibí me regresó años atrás a mi otra vida de artista. Así es. Y verdaderamente, no sabes cuánto los quiero, salúdalo muchísimo. Y a Olguita también, a tu mamá, son familia para nosotros. Muchísimas gracias. Ha salido tú por tener a padres como ellos también, Olguita. Te felicito por todo lo que están haciendo por el Ecuador. Es un orgullo tener personas como ustedes que representen tan bien nuestro arte ecuatoriano. Muchísimas gracias, mi querida Ivonne. Yo los voy a invitar ahora a un corte. Vamos a tener unos momentos para preparar el segundo bloque, en donde vamos a poder ver imágenes de lo que fue la intervención de Ecuador en Geya, Geya, una exhibición internacional de moda que se efectuó en Doha hace pocas semanas. Tener casa propia es el logro de tu vida. Y en el mejor lugar, todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado, 4.5%. Para casas mayores a 27.000 hasta 70.000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco banco, solicítalo ya. Banco del Pacífico, tu banco banco, solicítalo ya. Hola, hola mis amigos, qué lindo saludarlos a través de Max TV. Estoy feliz de contarles que tendremos muy pronto nuestro espacio Desafíos y Soluciones para hablar de aquellos temas que nos preocupan en la comunidad. Ya lo saben entonces, tenemos una cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. No se olviden, cerrar la llave de paso. Una vez cerrada, podemos continuar. Procedemos a sacar el tornillo. Una vez que lo sacamos, retiramos el protector. Sacamos la tapita de seguridad. Con la llave francesa, retiramos el tornillo. Vemos que los cauchos están gastados y por eso tenemos la pérdida de agua. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestra planilla de agua. Bueno, estamos de regreso con mi querida Ivonne Baki. Sí, muchísimas gracias por tus últimas palabras. Sí, realmente mi padre te recuerda con tanto cariño y sobre todo porque hay historia entre nosotros, con la familia. Sobre todo mi impacto de conocerte de muy chica y de ver lo que en tu etapa de artista, dentro de todas las facetas que como mujer has cumplido espectacularmente. Y prueba de ello es el cuadro que todavía tenemos en casa. Y mi papá tuvo una etapa también de artista, así que compartía muchísimo contigo en esa afición hacia la pintura. Así es, así es mi querida. Cuéntame, quiero ver lo que han puesto. Sí, bueno, eso lo teníamos para ti listo. Hemos recibido de parte de los organizadores de la feria un video, imágenes y video que han resumido lo que fue la presentación. Así que podemos ir comentando un poco para que vayamos viendo a continuación este pequeño video. Me encanta. Eso quiero tenerlo, mándamelo a mí también. Usted va a tenerlo. Porque yo estuve presente en la exposición, pero no vi los videos. Sí, fíjate, esta es parte de la imagen y las pruebas que se hicieron tanto de vestuario como de la elaboración de los sombreros, los accesorios que se eligieron para que vayan. Es la sesión de fotos que hicimos acá. Ahí están los aretes que mencionabas. Y los detalles que se le pusieron a cada una de las prendas. Ahí vemos los detalles en cuero, como los cinturones, los broches. Los collares. Y como puedes ver ahí, una mezcla de todo lo que se preparó. Inclusive hubo un co-branding con distintos artesanos y artistas. Hubo una orfebre que nos ayudó con todos los accesorios. Se pudieron vender piezas elaboradas en plata con baños de oro y con piedras de acá de Ecuador, sobre todo el cuarzo. Muchos sombreros. Pienso que la misión comercial que organizaste allá con los delegados de las diferentes empresas y fábricas que elaboran productos terminados que fue y que se dio allá en Qatar, en el hotel, fue muy interesante porque nos dio una ventana para tener de cerca este encuentro con cada una de las personas que estaban mostrándose muy interesadas en el producto terminado de Ecuador. Así que fue muy interesante también estar presente con ProEcuador y con FedExport y tener de parte de ellos también un input de cómo había sido su gira. ¿Qué me comentas sobre eso? Mira, estuvieron felices. Estuvieron felices. Están vendiendo bastante. Según parece ya tienen bastantes contactos. Están haciendo los contactos para poder presentar los productos y traerlos aquí no solamente para Qatar, sino que sea como un hub aquí para que vayan también a los otros lugares de la región. Algo que es interesante, me hiciste acuerdo cuando tú estuviste presente en la presentación de los productos con tus sombreros también y uno de los hombres más importantes aquí, Sheikh Faisal, Altan, de la familia real. ¿Te acuerdas que se puso el sombrero? Sí. Tiene la foto que se ha puesto el sombrero. Así es. Se puso vestido como árabe pero con el sombrero puesto. Así es. Me pareció fantástica. Ojalá tuviéramos la foto para mostrarla. Pero también a ellos les gustó muchísimo y les interesa mucho saber más y poder ver qué se puede hacer aquí para tenerlos. Tienen bastantes lugares especiales donde pueden poner artefactos que no sean de moda solamente, sino todo lo que es accesorios. Y eso fue una de las cosas que me pidieron también. Así que voy a mandarte todos los pedidos que se están dando y ahí te informo más sobre lo que quieren. Tienen más que todo los cinturones, aretes, los sombreros, las carteras, accesorios. Porque hay lugares donde ponen ropa pero hay otros que solamente ponen accesorios. De acuerdo. Yo pienso que el viaje de nosotros, sobre todo con este ojo abierto para aprender un poco sobre la cultura de la mujer qatarí, nos dio un aprendizaje para conocer que en la diversidad de las culturas hay mucho respeto dentro de ciertas costumbres. Yo pienso que esta innovación de llevar cosas a nivel de accesorios, como lo comentas, siempre va a ser un inicio de algo que va a empezar a cambiar dentro de esta tradición que vimos en Qatar. Si bien es cierto, no va a empezar en el vestuario, pero puede empezar dentro de los accesorios como las carteras, los sombreros. El mercado se mostró muy atrayente hacia todo lo que eran nuestros productos, pero pienso, como lo has mencionado, que podría ser muy paulatinamente porque la apertura eventualmente se daría cuando realmente las mentalidades vayan cambiando y eso toma mucho tiempo en una cultura tan marcada como la conservadora que vi en Qatar. Entonces, me encantó haber podido llevar accesorios y darle el refuerzo a eso porque que de un día para otro una persona que está acostumbrada a llevar la valla y el traje tradicional en negro cambie a un colorido tan grande no va a ser de un día para otro. Pero la idea sí es que eventualmente se pueda incluir dentro de su vestuario accesorios, bolsos, carteras, que le den eso, ¿no? Sí, ¿saben qué? Yo creo que la mayor parte de las personas que hemos visto que tienen interés para la ropa y el vestuario y los accesorios más modernos son los jóvenes. Las jóvenes están muy encantadas y fueron ellas las que se están acercando más a preguntarme que podrían tener una información y que quieren ver qué se puede hacer para tener esos accesorios aquí en la venta, en sus lugares. Entonces, yo creo que es más la generación nueva, la generación de las jóvenes que tienen mucho interés en eso. Y por eso es que me gustaría ver cómo puedes preparar para la próxima vez que tengamos algo ya de una mezcla que sea un poco con el toque de aquí y el toque de allá. Una mezcla que tiene que ver mucho con nuestras culturas también. Así es. Fíjate que yo pienso que el intercambio no es solamente que ellos puedan ver lo nuestro, sino que lo que trajimos Liz y yo de regreso. Por ejemplo, yo me he llenado de un mundo que verdaderamente no lo había visto, es mi primera vez en Qatar, pero realmente pienso que asimilé mucho de esta forma de vestir y de este respeto tan grande al traje que sí pienso que eventualmente ha marcado en mí el poder desarrollar un tipo de vestuario que vaya acorde con una tendencia dentro de esa forma tan suelta, porque ves que son estas avallas muy sueltas, pero que al mismo tiempo podrían influenciar en cierta forma ciertas prendas en mi colección. Así que no descarto el poder tener en el futuro complementos que vayan siendo dentro del marco de la silueta que ellas manejan, pero que tengan quizás accesorios o elementos que utilicen dentro de su forma de vestir. Pienso que, como te digo, el intercambio ha sido de ambos lados, ¿no? Sí, mira, quiero contarte también que después de la exposición, como te dije, Sheikh Faisal Altani, de la familia real, las hijas, tiene dos hijas maravillosas que son muy amigas, estamos trabajando mucho en temas culturales, en una exposición cultural, artística, de diálogo de culturas por la paz, es tema de la paz que es mi tema también. Y cuando estuvo Tatiana, mi hija aquí, que la viste tú, que estaba aquí cuando estuviste, estuvo en la colección, ella las invitó que vayan también a ver la colección y vinieron a almorzar en la casa, las invitamos a almorzar y venían vestidas de unas abellas completamente diferentes a lo regular, con colores diferentes, modernos, puestos jeans por abajo y la abella por encima de colores gris, de colores rosados claros, de colores oscuros con café claro y salmón. Y lo interesante es que les encantaron a ellas los cinturones para ponerse encima de las abellas modernas esos cinturones de cuero que son un poco más suaves de poner, pero que puedan ser ya introducidos próximamente como un accesorio que ya lo aceptan. Entonces, ¿viste lo que ha cambiado en solamente esa poca exposición de tan pocos días también? Ya empieza a verse un cambio en la generación de las jóvenes aquí en Catar, utilizando nuestros accesorios ecuatorianos. ¡Qué orgullo! ¡Fantástico! Así es, y qué orgullo, querida Ivonne, de que sea así, de que podamos ir metiendo un poquito de nuestra mano ecuatoriana dentro de una cultura. Y así es, todo empieza con las generaciones de jóvenes. Quería comentarte también que hemos tenido acercamiento en esta semana que he regresado con una diseñadora que trabaja justamente la filigrana en Cuenca. Ella es cuencana, de hecho. Y me ha comentado que está en conversaciones contigo, Andrea Tello, quizás para poder llevar... Eso te iba a decir, te iba a decir justamente a Andrea Tello, porque tú sabes que a la primera dama le interesa muchísimo, a Rocío le interesa muchísimo el tema nuestro de la moda y la cultura, la cultura en general de los sombreros de Pajatoquilla, de Montecriste, de la cultura de Cuenca, de la filigrana, de todo lo que es cuero, todo lo que es mezclas nuestras con taguas, las joyas. Y es exactamente, me dijo ella, de Andrea también. Así es. Así que vamos a tenerla próximamente en octubre. Hay un evento cultural importante aquí también, que vamos a tener los productos cuencanos. Y ojalá que en noviembre puedas venir otra vez a la exposición de GIA, porque esa va a ser en noviembre la segunda feria de moda otra vez. Hacen la feria de moda y hacen también las joyas separadamente aquí. De acuerdo. Entonces, debemos invitar para que vengan a las dos también, ¿no? Muy bien. O sea, no sé en la de GIA, pero también el de las joyas, que creo que es, si no me equivoco, cada año en marzo o abril, algo así. De acuerdo, querido Iván. Ayer estuve con ella tomando justamente un café y comentando justo de la aportación de lo que Qatar ha hecho y la gestión del pabellón de Ecuador contigo, y me comentó esto. Entonces, veíamos que la filigrana tiene que estar representada. Qué mejor que de manos de ella, que tiene 15 años haciendo justamente este emprendimiento con muchachos de la calle, a los cuales ella, porque es una fundación realmente lo que ella hace, darles el taller para que puedan trabajar la filigrana llevando este legado que no se pierda, que viene, pues, tú sabes, de antaño, con la zona como está ya reconocida mundialmente como institucionalizado, lo que es la parte de la filigrana. Y hablamos de eso, de que pensaba preparar una linda colección para llevar la plata ecuatoriana y que se exhiba. Entonces, qué lindo que hemos podido tener la misma visión y empezar a involucrar dentro de ese mercado los elementos de Ecuador. Así que tomo tu palabra y acepto con mucho gusto acompañarte en noviembre y Dios mediante que podamos hacerlo ya con tiempo y con conocimiento de causa de lo que hemos presentado para que se mejore todo y, por supuesto, atender todos estos requisitos que me mencionas y que por mi lado también se me han contactado. Fantástico, mi querida. De verdad, no te imaginas lo contenta que estoy, de que te haya ido bien y que hemos puesto el nombre del Ecuador en alto en todo. ¿Por qué te olvides de algo también, Olguita? La cultura, la cultura es, yo pienso siempre que la cultura es lo que crea la unión y la diferencia que ayuda más allá de la política. Igual que el deporte que une a los pueblos, el arte y la cultura son los que unen también. Y la moda es parte de nuestra cultura porque tenemos los productos para mostrarla. Tenemos todos los insumos únicos que existen en nuestro país para poder crear esa moda especial que muestre nuestra rica cultura en todos los sectores del Ecuador. Así que estoy muy contenta de que haya salido con éxito contigo y con Liz. Y también la que mostró ella es más el tema de la Amazonía porque fue un tema del Yasuní lo que presentó Liz y lo tuyo que fue un tema que tiene que ver muchísimo con nuestra cultura de la montaña. Entonces, es una mezcla muy interesante de mostrar lo nuestro. Me encanta que hayan estado ustedes aquí y esto va a seguir. Es el comienzo, como decimos. Muchísimas gracias. Así es, mi querido Ivón. Fue para nosotros, y tomo el nombre de Liz, realmente un placer poder conocer y estar contigo y con esa acogida tan especial que nos diste, tanto en tu casa como en los diferentes eventos que se organizaron a lo largo de toda nuestra estadía. Quiero agradecerte en lo personal y me daría un enorme gusto poder darte un abrazo de nuevo muy pronto invitando ahora ya a despedirnos. Tú sabes que el tiempo en el aire siempre es corto, así que toca la despedida del programa. Nuevamente para ti, para Tatiana, para Daniel, todo el equipo de Ecuador en Catar, un fuerte abrazo de parte mía, de parte de todas las personas que hicieron posible esta presentación porque soy yo un canal bajo el cual el resto se pudo exhibir también talento ecuatoriano, artesanía, cultura, que nos va a unir y que va a seguir adelante. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por este espacio y que sigan los éxitos para arriba. Gracias, mi querido Ivón. Un beso fuerte para ti y saluda mucho a tus padres. Gracias, muy gentil. Gracias. Gracias.